Es evidente que la pasión no entiende de herramientas, bien sean presenciales, virtuales, aunque es cierto que las mismas pueden condicionar la intensidad de esos sentimientos. Es cierto que las ventajas inmediatas son claras. La posibilidad de conciliar otras actividades junto con la formación universitaria es un valor muy importante. No creo que haya diferencia entre profesor o profesor online. La clave, desde mi punto de vista, es intentar extraer todo lo que esos estudiantes llevan en su interior. No tanto en lo que conocimientos podríamos entender, sino como en sus capacidades y la manera de explotarlas plenamente en esta labor educativa.